Hola, soy Divertida y vamos a jugar muy rápido el juego de Bowser porque, ¿qué creen? Este, sí, llega a Bowser. ¿Dónde está? Era aquí, creo. Ya me lo pasé, este, como ven ya me lo pasé. ¡Ah, jeez! Como ven ya me lo pasé, así que, pero, este, no significa que no tenga que grabarlo. Oh, sí. Este, ya estamos a punto de grabarnos este juego. ¿Cómo lo sabes, Divertida? Pues, este vi que el juego nada más duraba seis mundos y ahorita estamos en el mundo cuatro. Este es el mundo cuatro, pero, en realidad, este, yo ya estoy en el mundo cinco. Así que, significa que no falta nada para acabar. Y como él siempre anda molestando. No sé qué onda que oye. No sé qué onda que oye. ¡Ah, no te creo! Pías, cubo. Te creo. Oye, tengo una duda. Si estamos debajo del agua, ¿por qué? ¿Por qué las bolas de Pooh no se acaban? Errores de Nintendo No se meñaba Bueno, el aire ya se me está acabando Bueno, ya llegamos Para que no me anden molestando Ah, hay una pared Yo creía que era un marido Yo creo que se va de Mario para allá Pero la gravedad hace lo suyo Ah, no te quedo No te quedo Llegué Uy, ya llegamos Sí, lo sabía Ok, ya llegamos Ok Vamos, vamos con Goose Vamos con Goose Tata, mi pequeño Debes de estar ahí No, vente, vente, vente Que te va a agarrar Vente, maldito Que te venga ¿Cómo se hizo grande otra vez? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres tú? Suponga que no podía esperar Menos de mi archa enemigo Da igual Mario Te haré picadillo especial como es propios puños Yo seré el que haga picadillo contigo No te quedo No te quedo Esta batalla es diferente Para que yo me suba Y te dé en tu cuello Ok, viene el puño Bueno, ¿verdad? ¿Se puede esperar algo más de mí? Pues sí Bueno Pero no te creo Ay, ¿por qué hablo? Me desconcentro Ahí, chicos Ultra Instinto activado Tengo el Ultra Instinto Ok, chicos Tengo el Ultra Instinto Así que eso ya no puede costarme tanto Digo que tenía el Ultra Instinto Y ahí se enoja Tengo el Ultra Instinto, chicos No se preocupen ¿Me pegó en serio el meteorito? Tengo el Ultra Instinto, chicos Tranquilense Tengo el Ultra Instinto, tonto No le puedes ganar al Ultra Instinto Nadie le puede ganar Este meteorito Ese meteorito lo odio Me da Tiene que darle aquí Gané Y se hace chiquito Otra vez Ya Venga ¿Qué paliza se dio? ¿Cuánto me quedó el video? ¿Seis minutos? ¿Qué? ¿Cómo? Y nego Mario Mi plan está a punto de complice No podrás detenerme Te viste apuntar a la cabeza No Siempre me recuerda a eso La estrella grandota Se llamaban Maxi Estrellas Si me acuerdo Y las otras se llaman Mini Estrellas Chicos, ya nos vamos a acabar este grandioso juego Que está en el canal Bueno chicos Quieren que les spoile sobre el mundo 6 Digo, el mundo 5 Ya que esto significaría que acabaríamos el mundo 5 Como ven Tengo 48 Maxi Estrellas Vean, vean Acá está el avance de mi Vean, acá está Acá está el que nos acabamos de pasar El de vos Esto es lo que estoy haciendo Ahorita estoy con esto Estoy con todo esto Aunque debe de estar Ustedes ya deben de estar felices Porque todo ya casi me lo acabo Una, dos Dos Y hay más que dos Ah, este, me falta Aunque tengo dos estrellas de estas Que ya no me pueden cumplir Aunque no sé cuáles son las otras Sabemos que vamos a pelear con Mini Bowser Que chicos Espero que les haya gustado este video Convistos a suscribirse Darle like Y apoyen este video Para que pueda pasarme Mario Galaxy Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Adiós Con la Con esto